Buenas chicos, chicas, hoy os trae al canal este vídeo que es un 1 vs 1, hoy es miércoles y toca 1 vs 1, así que nuestro invitado especial de hoy nos dirá cual es el enfrentamiento Rubik vs Rokaxi Y ahora vamos con la breve presentación de Rokaxi para quien viva en una cueva y todavía no sepa quien es Como estaréis viendo, Rokaxi ha sido otra de las personas que ha llegado al top 1 en España, de hecho después de mi probablemente sea el que más tiempo se ha tirado Yo he estado como 3 meses y medio, pues él habrá estado como un mes o dos meses seguro como top 1 de España Pero bueno, que lo de ser top 1 de España no quiere decir que seas mejor o peor jugador, ya hablaré de esto más adelante en un vídeo Lo importante también es que tiene todos sus personajes en el nivel 16, 15 y 14 para hacer el desafío y sabe jugar realmente bien, juega muy bien Rokaxi Y una vez más he vuelto a innovar con la sección y esta vez le he metido bastantes cambios a el momento de equipos Ya no tenemos las franjas esas que molestaban tanto a izquierda y derecha y bueno, lo he hecho todo un poco más bonito, he puesto la sabana de fondo y tiene bastantes detalles nuevos Aparte, mi capitán esta vez es Nyx, llevo a Pepper, Jade, Fuzzi y Bruce y por parte de Rokaxi lleva Jade como capitana, Milo, muy buen personaje en 1v1, Steve, Larry y también a Finn Así que hecha la presentación de los equipos, vamos ahora ya con lo que os interesa con la primera ronda Y efectivamente chicos y chicas esta es la primera ronda Que pierdo de esta sección desde que llevo haciéndola, hasta ahora habían sido todo 3 a 0, pues esta es la primera ronda que pierdo Fijaros que no me desenvuelvo demasiado bien en el hielo ya que me resbalo, también noto bastante el 0.2, ese de fuerza que tiene su Jade respecto a la mía Y al final acabo perdiendo Pero bueno, que todo el mérito del mundo a Rokaxi que lo ha hecho realmente bien en esta primera ronda y me ha quitado la imbatibilidad ¡Gracias! Segunda ronda Y pongo el 1v1, esto va a estar muy igualado parece, ahí está 1v1 en el marcador, muy buena ronda por mi parte Aunque sí que es cierto que también tenía ventaja ya que se había cerrado en una zona bastante buena para mi Pepper Pero también os digo que con su Larry podía hacer bastantes artimañas ya que tiene la invisibilidad y podía pegarme una sorpresa Y así que es cierto que yo pienso que mantuve muy bien las distancias con mi Pepper Ya que estuve todo el rato continuamente mandando bombas entre el camino que tenía que cruzar él para llegar a mí Aquí fijaros que le pego con la lanza y lo empuja la bomba que también le da Y ahí pierde muchísima vida, además lo encierro con las bombas como ya os dije, todo el rato mandando bombas para que no se pudiese acercar a mí Y ahí fijaros que acaba ya con muy poca vida su Larry y le doy con una lanza que acaba con su último botiquín y pone el 1v1 en el marcador ¿Te está gustando el vídeo? Bueno, pues es momento de que te suscribas y dejes un me gusta Y sin más, vamos con la siguiente ronda Tercera ronda, ronda random y pongo el 2v1 en el marcador Esta ronda random me fue muy emocionante ya que era Nyx vs Finn Un 1v1 que podía pasar cualquier cosa Pongo una barrera en medio lo primero para que no se me pueda lanzar con su lanza bocado Ya que si no sería insta kill ya que yo no llevo golpe de adrenalina Y le empiezo a atacar con bombas Aquí fijaros que coloco una trampa que luego va a ser muy importante porque ahora se lanza, falla su bocado Se come la trampa, se come la bomba, pierde el primer botiquín Y aquí atentos a la jugada ya que yo me tiro botiquín, esquivo a la derecha, tiro escopeta Y él se come la escopeta, el arco, vuelvo a esquivar la bomba y le tiro una bomba que acaba con este duelo ¡Gracias! Primera vez que llegamos a la ronda Handicap, ronda 4, en la que Rokaxi en este caso tenía que escoger porque él era el que iba perdiendo 2 a 1, el personaje que llevaba él y el personaje que llevaba yo. En este caso llevaba yo Fuzi y Miloel ya que fue lo que él escogió y la verdad es que igual que en la primera ronda él fue bastante superior, en esta última lo fui yo ya que no consiguió acertar ni un solo arco ni una sola lanza gracias a las paredes que coloqué y encima le esquive absolutamente todas las bombas. Creo que me tiró como 4 bombas y no acertó ninguna y aquí con esa flecha acabo con el duelo. Bueno chicos, chicas, aquí tenéis el super combate contra Rubik que ha estado muy emocionante, la verdad es que me ha petado porque se ha cogido bastantes personajes de rango y claro, lo tenía chungo al poder acercarme, pero lo ha hecho muy bien, yo he hecho todo lo que he podido y bueno, habrá una super revancha que está claro que le voy a meter una paliza. Así que espero que os guste a todos y un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.